se acabó la luna de miel política hacia la figura del presidente Luis Abinader y no me refiero a la población a la típica luna de miel o luna de 100 días que se le da a todo mandatario que asume el poder en República Dominicana los tres meses los 90 días estoy hablando a nivel político porque ya el presidente anunció su reelección así que entonces el blanco comienza a ser él y eso Luis Abinader lo tiene bastante claro hoy por ejemplo República Dominicana amaneció con que compitiendo por atención en con el tema de la explosión en San Cristóbal está el asunto de Quirino y Leonel un tema que uno suponía superado en el país pero algunos comunicadores sobre todo en redes sociales vuelven a tocar la tecla de Quirino y aquí hay una figura que es la conexión en todo esto y es la de un amigo Salvador Holguín a quien entrevistamos y la entrevista si no la ha visto estará pronto en nuestro canal principal Salvador Holguín es si se puede decir o afirmar el relacionista público de Quirino pero Salvador Holguín ahora está en el PRM y es precandidato a senador por Dajabón por ese partido es muy difícil que si usted me dice mira la tecla de Quirino vino a través de Salvador Holguín es muy difícil que un servidor o cualquier otra persona diga bueno no te creo porque ahí está el punto en común donde quiera que está Quirino muy cerca está Salvador Holguín o al menos eso es lo que parece al menos eso es lo que queda pero porque este asunto de Leonel Fernández y Quirino precisamente por lo que dije al inicio de este comentario la figura de Luis Abinader será en lo adelante blanco de ataques no solo de la fuerza del pueblo sino también del PLD pero como el partido de gobierno escogió como figura como némesis a Leonel el primer ataque que se coloca en la opinión pública es precisamente la relación o la supuesta relación de Leonel Fernández con Quirino apostando a que todavía hoy en día año dos mil veintitrés a ocho años de aquel dos mil quince en el que Quirino destapó el tema que él esto siga surtiendo efecto es lo que se apuesta es el primer ataque contra Leonel Fernández a simple vista daría la impresión que no tienen mucho con qué atacar porque si recurren al fiambre bueno pero quedan todavía diez meses para pensar en qué otras cosas pueden pueden hacer contra el candidato de la fuerza del pueblo en esta ocasión es lo interesante en esta ocasión este ataque no viene del litoral de Danilo Medina que se haga o no se haga alianza sería muy descabellado muy maquiavélico muy macabro que en medio de una pretendida negociación el propio Danilo vuelva a mandar a tocar la tecla de Quirino no eso no va por ahí eso con toda seguridad viene desde el litoral de del oficialismo y tenemos una figura clave en salvador pero en todo caso al gobierno lo que le interesa es comenzar ese ataque a las figuras dar el primer golpe porque ellos saben que lo de Luis Abinader viene en camino ahora que él él reafirmó confirmó que iba así que no sólo se trata de Guido Gómez Mazara no sólo se trata de los opositores habituales internos en el PRM no se trata se trata de la oposición en síntesis esto que ustedes están viendo ahora mismo a este asunto de Quirino y Leonel que no le quepa duda que es un tema colocado ante la opinión pública y que ese ejercicio de comunicación política de ataque viene directamente del oficialismo porque no es verdad que en el PLD se le va a permitir a Danilo hacer esto contra un leonel que en la distancia se percibe como un salvador potencial de lo que queda del partido de la liberación dominicana así que tenemos que descartarlo eso fue en el 2015 cuando era presidente y tenía todos los recursos necesarios para hacer que Quirino en aquel entonces le pichara ese juego pero hoy en día esos recursos necesarios los tiene el PRM y por eso es que usted tiene que que ver en dirección al palacio cuando quiera buscar al responsable de este fiambre no se le puede decir de otra manera porque si Quirino va a hablar otra vez o si van a colocar a Quirino caramba por lo menos digan algo nuevo por lo menos digan que se yo que aparte de los 200 millones que aparte de la planta de Funglode también la virtud un apartamento al menos vengan con eso pero no el mismo libreto del 2015 queriéndola hacer tendencia a la mala pero aún así más mala es la gente ingenua que yo sé que era eso yo he dicho aquí a mí no me agrada que leonel vuelva a ser presidente en el 2024 pero en esa misma línea esto es fuego de poder esto es política y no podemos pensar ahora que tenemos un tema real no podemos pensar que existe un cuestionamiento de la opinión pública ante el caso Quirino no lo que existe es la manipulación de ese tema para atacar a un candidato a sabiéndose que ese candidato opositor también viene con su viene con su catálogo con su batería de ataque al candidato del oficialismo que nosotros más que el propio luis sabinader el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus ganas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participa por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año no te regala de lo te don consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos parís de rafúl es la primera captada en cámara en la celebración que hace el senado ante el nombramiento de su nueva cámara principal es decir su presidente y su vicepresidente esto ocurre al mismo tiempo que república dominicana está de luto por la explosión de san cristóbal y de inmediato mucha gente en las redes analistas que están criticando esta celebración hay otras personas que dicen ella es humana son seres humanos no podemos ser moralistas mojigatos perfecto pero aquí lo que yo veo es algo muy simple y básico parís de rafúl es visiblemente la más contenta de todas las personas que están ahí y por qué bueno pues porque parís de rafúl es vicepresidenta del senado pero ella no está celebrando eso ella lo que está celebrando es que está un paso más cerca de ser la presidenta de ese senado pero que sabe que para ello tiene que repetir en la senaduría del distrito algo que por lo visto no le hace ruido porque tendrás que competir seguramente contra omar fernández y otros candidatos de otros partidos pero ella se vislumbra como como que seguirá en el cargo y que eventualmente entonces será así o si la próxima presidenta del senado eso es lo que explica su alegría eso es lo que explica que al menos en el momento de esta celebración al son de la música de pavel núñez haya olvidado totalmente lo que ocurrió en san cristóbal ese es el hecho o más bien la situación política que tenemos que comprender para para asimilar por qué le era tan fácil tan orgánico disfrutar el momento naturalmente esto también revela una falta de sincronía entre el palacio y al menos los senadores del prm o los congresistas del prm porque si el presidente ya si el presidente su discurso no si él sacó de agenda el discurso un discurso que con toda seguridad al menos en el plan de comunicación política del mandatario venía como anillo al dedo si él sacó eso de circulación bueno pues en el senado tenían que cogerle la señal presidente y si había que hacer un acto porque era de rigor porque era protocolo bueno pues al menos en el acto lo que debió imperar fue básicamente la templanza fue básicamente un estado de ánimo colectivo lineal nada que de indicios sobresaltos no pero como no existe una conexión por lo visto entre el congreso y el presidente y como farides raful se siente ya inminente la próxima presidenta del senado pues ocurrió eso que usted vio se dio ese vídeo que se filtró que a poca gente en república dominicana le agradó pero también si sirve para enrostrarnos qué tanto siente la tragedia del otro el prójimo cuando se trata de un político dominicano resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 741 361 para que arranques desde allá a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con la sustancia que sí interesa entonces no no es ese parte que quiere decir eso y aquí voy en términos políticos mario cuántos cuartos son los que importan qué es lo que van a hacer con ellos por eso es donde voy por eso dije por eso acabo de decir déjame terminar esto acabo de decir estamos en el año electoral qué implicaciones tiene eso porque tú ves los otros articulados con el tiempo no lo voy a leer te habla de la reestructuración que implica nuevos cargos actualización de cargos y actualización salarial dentro del sistema educativo privado público y de asesores consultivos lo dice en el decreto prácticamente el ministerio de educación en esta comisión se le aprobó que tiene luz verde para crear puestos de trabajo para aumentar salarios indiscriminadamente y sin límite a toda la estructura docente del país y administrativa porque recuerden que no son los docentes en la mano del profesor en la estructura docente hay una estructura administrativa si usted va a crear comisiones nuevas y nuevos cargos necesita personal administrativo que usted va a tener que ponerle sueldo que no tenga el presupuesto de educación entonces te quita ese límite para que tú puedas crear esas nóminas en pleno año electoral eso eso equivale a comprar los votos de los profesores y demás personas a comprarlo hermano eso es contado que todo es adquirirlo adquirirlo te gusta más esa palabra adquirirlo rentarlos los votos todos los profesores que ganaban 30 mil pesos ahora lo pueden subir a 40 o 50 mil pesos con la justificación de este decreto incentivar la selección te gusta más esa palabra ahora que quiere un empleo lo van a poder emplear en año electoral gracias a este decreto y todo el personal administrativo que se va a necesitar para implementar esto se puede emplear ahora en año electoral gracias a este decreto y todos los profesores que sabe que evidentemente un maestro que tiene 20 años puso a trabajar a un primo a un sobrino a un ahijado en dentro de la estructura educativa va a poder tener un aumento va a poder meter dos o tres familias más ahora en el año electoral hermano empezar a nombrar a todos los miembros de la casa dice mario herrera que acaba de perder el pld y la fuerza del pueblo y todo el mundo esto es la quinta pata mario herrera delio medina josé maracayo edwin cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita tome tal todo eso gracias a todos los miembros de la ciudad 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 de